El equilibrio de calificaciones no cambia entre Kicilcic Servetti y Yali Kapkini. Mientras KZLCK Servetti, Cranberry Servit, se reúne con el público los viernes por la noche en show TV, la serie Yalan, Golden Boy, en Star TV vuelve a reunir el mismo día a millones de espectadores. Teniendo en cuenta el desempeño de rating de estas dos series desde la temporada pasada, podemos decir que está surgiendo un equilibrio. Aunque KZLCK Servetti estuvo un tiempo por delante en los grupos AB y ABC1 la temporada pasada, vimos la superioridad de la serie Yalan en general. En la segunda temporada, la superioridad de KZLCK Servetti en los grupos AB y ABC1 ahora es evidente y show TV sigue ocupando los primeros lugares. Sin embargo, cabe decir que la serie King Fisiar no perdió el primer lugar en la categoría todo persona. Hubo un equilibrio en la carrera por los ratings los viernes por la noche. Por supuesto, también fue una pérdida notable para KZLCK Servetti quedar ligeramente por detrás de las tasas de dos dígitos en los grupos AB y ABC1. Sin embargo, tanto la serie Yalan como KZLCK Servetti continúan atrayendo a millones de espectadores a la pantalla, y esta imagen estable no pasa desapercibida como indicador de un gran éxito.